Bueno, recuerden lo que sintonizaron tarde, estamos con el testimonio del... Pastor Douglas Villar. Pastor Douglas, que en el mundo te decía... El ex quiebra hueso, el ex perro. El ex quiebra hueso y el perro. Usted me contó de una experiencia de alguien que fue... ¿Por qué decían el rompehueso? Vamos a empezar por ahí. Usted peleaba. Sí, bueno, yo crecí, ¿verdad? Para hacerle claro, mi deporte no era el fútbol, no era el béisbol, el naipa, le decimos naipa a las cartas. Ningún tipo de juego eso. Mi deporte era pelear en las calles. ¡Wow! Ese era mi deporte. El día que yo no peleaba, yo me enfermaba. O el domingo, el fin de semana. Entonces, debido a eso, pues, y la violencia que crecí, me pusieron muchos apodos. Y uno de ellos, pues, el más conocido, el perro, últimamente ya me pusieron el quiebra hueso. Pero, la verdad que, de una y de otra manera, la gente me identificaba, pues, por la manera que... ¿Pero tú sabías algún arte marcial? Sí, estuvimos entrenados, pues, en arte marcial. Estuvimos en escuela de boxeo, ¿verdad? De defensa personal. Entonces, de la edad de ocho años, pues, era mi deporte. Entrenar y luego, pues, ir a disfrutar a las calles. ¿Cómo acepta a Cristo? ¿Cómo Dios trata a Cristo? Bueno, yo creo que en esta serie hay muchísimo que decir. Esto está demasiado sabroso. ¡Gloria a Dios! Cuando yo acepté a Cristo, avanzando, ¿verdad? Sí. Yo tenía cinco años de ser prófugo de la justicia. Yo tenía una condena de treinta años de cárcel. Ok. Ya, nueve delitos, asesinato, asalto, secuestro, robo con fuerza, narcotráfico y armas ilegales. Cuando yo tengo veinte años de edad, yo agarré lo que es el bici todo de ocho años. Ok. Cuando yo tengo veinte años, yo siento que me ando haciendo loco, que ya la carga no la aguanto. He tenido una serie de enfrentamientos, me han quebrado el palo de la nariz, he vomitado sangre, he echado sangre por los oídos, por la boca. Una cantidad de problemas. Me han agarrado a balazos, a machetazos, pero ninguna de ellas de gravedad. Solo cuando me quebraron esta parte de acá. Bueno, yo recuerdo que ese día yo quise quitarme la vida en dos, por dos veces. Y yo estaba en una comunidad, pues en el campo, en mi ciudad, en mi país, perdón. Yo andaba huyendo de la prófugo de la justicia. Entonces, yo un día decidí cambiar, pero era algo que necesitaba de alguien más. Yo creo que esto sería bueno para la tercera parte. Muy bien, venimos. ¿Hiciste prisión? Sí, cinco veces. Cinco veces. Seguimos con la próxima parte. Dios los bendiga.